bien eso está allá ella me acorde que en la última tiendecita que está allá Chalo Bueno, ya llegamos a esos, mira, le estas igual a esos Si, yo no veo que los dos no A los que están ahí Bien, esos son, esos deben de ser Mira Ahí están los tres Sin pena está, mira Ahora tengo para allá Que no puedo invocar allá porque es por la casita Uy, ahí cayó la migra Sin pena están aquí, va Para calor, calidad Relax ¿Ustedes quedó cauchas? A ver si uno va a esperar allá ¿Va a querer una? ¿Ah? Con calor Desde anoche Tranquilo Para que no se aguanta el calor Y entonces un parito Ahí se refresca Nada más y nada ¿También o qué? Ahí está, ¿Quién nos vinieron a bajar para la altura ya? Si, unos cuatro Nos vinieron a tirar No, ahorita va del dios Y van como a las ocho O a trabajar Algo así Si Muchos chicos, ¿Pero no te ven que ir a trabajar? Sí Pero solo un parito ahí, no? Para el calor, para bajar la presión ¿Pero verás que hora es? Ya está Con las... Sabes de que hora es donde ven Y como solo nos vinieron a bajar ni teníamos que irnos tanto Ajá Un cuate nos vino a tirar apenas veníamos en la moto Un cuate De aquí para allá De aquí que nos vayamos Está lejos para allá Va Si Y aquí nos quedábamos echando un par Nomás Va Bueno, pero no te dije para mí que... 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 Que debía trabajar pues y así Mira, aquel ya estaba ahí en el cruce Y... Ya... Para que... No diga que aquel bodeote la di No Aquel la estaba comprando con su piso Va Si Como aquí el... Cuate pues de ahí de la tienda allá abajo Los da crédito Entonces le pedimos un par Y los venimos para acá Porque aquí no... Cabal Más... Más relajado aquí pues hay sombra Más tranquilo la sombra Hay que... Si Lo que pasa que como allá en la aldea En la aldea los mira un montón Por eso es de que no se quedan allá ¿Quién puche que lo se va contando hasta aquí pucha? Imagínate Vaya mucho Y el otro va... Va a desesperar Y aquí tranquilo Uno, dos O sea... El otro ven esta capa que ya no te mira la nena digo yo ¿Ah? ¿Cuál fue? Vos tenías esta capa que ya no te mira la nena digo yo No, es que hayan muchos problemas sale vos Y los indios estaban peleando mucho Uno de ahí que llegó y a loquear y... El otro ahí estaba tranquilo mejor nos ven y... Vos no entendés va Si no hasta nosotros vamos a agachar Vos no entendés va de que... Ya tuvieron pruebas con banduro y todos siguen chupando muchachos Solo por hoy va... Que estaba... Solo por hoy oílo... Solo por hoy oílo... Sí Y aquí... Al libro Al libro Al... Al... A la... A la... A la lista negra Cabal Cabal Yo ahí cabalos... Ahí en la tienda cabalos tope ahí a Bandurria Ahí estaba que... Y ya que venía ya con una chelita na más... Cabal ahí nos juntamos... Como un cuate dijo que aquí iba a venir y... Se fue a la droga o... Y nos dejó... Zampado Nos dejó hasta aquí o... Para allá está lejos Y... Yo estaba ahí y aquel nos iba a chambear pues... Digo... Que hoy sábado me dijo... Y no hallaste sangre pues a Bandurria... No por eso pues... Aquel anda... O sea... Alegre... O sea que... Para reponer... Desde ayer te vi ahí... En aquel local de abajo... En la ceiba... ¡Vaya de gritar! Estaba a Bandurria llamando... No... No era yo... Cargabas una camisa verde... No... Y todo... No salí... Todo blanco anda ese... Hugo... Que pasa que... Como una cubeta de sangre... Me sacaron... Ajá... Oye... Pues una cubeta de sangre... El salmiro dice que... Todos los que pasaron... Este salió bueno... Sí... Aquellos tenían enfermedades... Por eso estábamos alegres... Porque... Estaba grande... No estaba... Me extraña... Social... Salud... 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 Oílo... Salud... ¿Cómo? Para los que se fueron... Mírate... Ahí está... Cabe aquel... Pero ni... Para los que se fueron... Le quieren... Solo para los que vienen... No... Le di a la mujer... ¿Seguro? Sí... Y no... Hasta... Compró su ropita... Ah... Sí... Ya estaba quedando... Pelado... Para... Para echar flow... Solo lo que... Lo que le sobró... Solo fueron... Vuelto... Pero... Sí... Vuelto... Para echar un parito... O sea que sí le diste... Pisa a tu esposa... Entonces... Sí... Le diste... También... 20 pesos... Le diste... 100 pesos... Ah... 100... 100 balones... Sí... Sí... No me dieron mucho... Como era... Así... Gentes conocidos... Pues de aquí... 250... Me dieron... Ajá... Pero sí es grande... La bolsa que le sacan... Uno como así es... Ve... De alto... Y así... Ah... Dicen que es medio... Pero yo... Tengo que va más ahí... O sea que te estafaron... Hasta con la sangre... Vos... La gran... La gran... La gran... Me dieron más... Como... Ya iba mezclado... Ya iba mezclado... Con puchis... Y toda la cosa... Va... Ajá... La gran... La gran... La gran... La gran... La gran... Ya iba mezclado... Ya iba mezclado... Con puchis... ¿Vos? Ya está... Y vos... No... Yo no lo vi, andaban más de ronda hasta con Soculo, te vi yo a vos ahí que andabas más de chingar. Ay no, pero te digo pues que andabas ahí de... Nada, con aquello me fui luego. Sí, porque para... Media vez ahí, a uno lo invitaba. Ahí estábamos tranquilos. Pero qué tan cierto es que te grabaron un video que besaste a Soculo, ¿es cierto eso o es mentira? No, ni él. Con aquello yo no le estaba haciendo los paros de ir a comprar, porque tenía miedo. Porque como él andaba a pie, y ahí lo estaban mandando a comprar. Porque ahí en un video que me enseñaron, yo miré que andabas ahí pegadito con Soculo. Y dicen, ya no me quisieron eso. Dicen, va vos, ahí sí que yo no sé qué. Te diste un beso con Soculo, dicen. Uy, pues. Ajá, que Soculo se loqueó un rato, que pensaste que era la Vicenta ahí. Te socó, dicen. Como ya, ya, ya. Tiene hambre. Ya, ya vos, va vos. Ya, ya, ya. De él. Ya, ya. Ya, ya. Tranquilo, aquí estamos por calidad. Que no venís. Aquí calidad se siente porque no hay muchos, como estábamos allá, vos. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, pero ni platicar se fue, porque musicón tiene ahí y uno gritando y toda la gente. Mira la carita de tú, a ver, bien quemadito ya, ya. Ay, Dios. Si desde anoche estábamos ahí, calidad. Ah. Pero es cierto, no es cierto. ¿De qué? De lo que dicen. No tiene. Nada que ver. Nada que ver, papá. Bueno, que la, 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 la. La verdad que. Mira estos bobos, mira, me ponen las. Mira. Si. Si. Para el calor. Ya, ahorita ya nos bajó ya el calor. Si. Todavía me quitó la goma ya. Ya estamos cálida. O sea, que para eso, que como, como, como comentan ahí en el, en el canal mierda. El canal de los bolos. Pero no es de diario, va. Eso. Como. Hoy sábado nomás. Y mañana sábado y el lunes sábado. Si. O sea, que todos los días son sábado. No. Ya ahorita hasta entre unos cinco meses. Cinco meses ya la vuelta de los milagros. Hace ocho, dice tu esposa que te pegaste la última y. Ahorita. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Qué fecha? Hoy tenemos, vamos a ver, tenemos 16. ¿De diciembre o de, o de qué mes? No, de abril. ¿De abril? Hoy 15. Hoy es. Hoy 15. Ah, ya ves. Ya ves, ya ves. No. Yo vi la fecha hace como tres días para atrás. No, es que ya andas, ya, que andan ya quemados los para todos ya. No. No. Solo es un pan, nomás, para relax. Chica, muchachos, desde que rato le estoy llamando, siquiera me hubiera contestado que no iba a ir a trabajar. Cabal, pues desde ayer. Yo me hubiera ido yo a la chingada. Cabal, pues hubiéramos visto que hubiéramos hecho. Pero mira, pues aquí los. Mira, vos. Cerveza me ponen, mirá. Echátela, dale. ¿De hecho? Dale para el calor ahí. Lo bueno es que solo a ti te dieron, más que no me dieron una a mí. Si quieres, no te vamos a comprar. Vamos a comprar y el fiado está pidiendo ahí. El fiado está pidiendo ahí. Sí, ahí, ahí, ahí. Pero aquel con... Cargamos ahí. Fiadito ahí con el amigo. El muerto es mi mamá. No, pero no tengo tu mamá aquí al día que vas a seguir tomándome. No, pero como esto ya se va a pasar. Creo que todavía estamos temprano. Ya pasó. ¿Puedo agarrarnos ya temprano? Qué cara cagada vos tú. Por dios, mira. Es que... Imaginate que de anoche están con Soculo y dicen que va a cheliar. Yo creo que estábando andaba ahí también. Mira que como quedó el cuateo. Ya ves, no me entiendes. No me entiendes. Soculo. Sí, con aquel andábamos ahí. Andábamos ahí alegre y toda la casaca. Porque media vez llegan los cuates ahí de lejos. Hay que compartir. Porque es rara la vez que viene. De aquí hasta saber cuántos meses. Va. Ah, sí. Y aquel... Es que aquel anda triste, dices. Así estaba diciendo que anda triste. Porque... Por su hijo. Por su hijo estaba diciendo. Que está mal. Y a la vez está contento porque se libró de esas enfermedades. Pero viera, yo todavía le dije, no te las tomes así, hombre. Que la onda es de que uno media vez está aquí y está... De alas hay que socar para que le pegue a uno. Cuando algún rato quedó toblado. Quedó. Ahí lo tuve que dejar porque... De aquí que yo le levantara para llevar ahí para su casa. Pero desde ayer andábamos ahí caliente. No está para quitar la goma y para... Tranquilo. Para bajar el calor. ¿Qué haces, hombre? Ajá. Para que te quita el sueño. Yo no tengo sueño. Para que calme el calor, man. Que calor.